Edición especial de Password, programa presentado por Luján Arguelles, en el que participaban niños, Elena Furiase era la famosa invitada y no se acabó de entender con la concursantes. La palabra que tenía que adivinar la niña era mayo pero un error de comprensión acabó con Furiase teniendo un ataque de risa que muchos de nosotros también sufrimos en casa. 2. Sal o azúcar, última ronda del concurso, atrapa un millón, Mario se juega a 5000 euros junto a la invitada, la actriz, modelo y presentadora Remedios Cervantes. 3. La pregunta era la siguiente, diluido en agua, ¿cuál es un buen conductor de la electricidad? Mario tenía clara su respuesta y puso el dinero en la casilla de la sal pero a falta de unos segundos para finalizar el tiempo a Remedios le dio un impulso y colocó el dinero en la casilla del azúcar, haciéndole perder todo el dinero al concursantes. 3. Las bases del programa Le Roll la oportunidad a Mario la invitada no tiene potestad para cambiar una decisión ni colocar el dinero por el concursante para compartir otro día y Remedios Cervantes acabó presentando las campanadas en Neox y bromeando sobre su error. Eso sí, el momento, tierra trágame, no se lo quitarán nunca a ninguno de los dos. 3. El amigo Maroto Todo sucedió en territorio comanche, el programa de Telemadrid que presentaba Cristina Tárrega y que contaba con llamadas surrealistas, como la de una telespectadora que contó que su marido se había ido de casa y que le habían visto en un puticlub. Esta historia tiene un personaje secundario clave, que es el de Maroto, que aderezado con los comentarios de Flo y José Mayuste invitados esa noche al programa convierte esta llamada en uno de los mejores momentos de la televisión. 4. Carmen Hornillos Odiando a su compañera Corazón del Milenio era un magazín sobre la prensa del corazón del ya extinto y mítico Canal 7. La cara visible era la de Carmen Hornillos, una experimentada periodista que fallecería de cáncer años en 2014. 14. Hornillos siempre tuvo un carácter fuerte y sus apariciones en el programa de Zapín, sé lo que hicisteis, propiciaron este momento divertidísimo en el que se nota que precisamente no tiene mucho cariño a su compañera de programa. 5. Como un pepino Beatriz Pérez Aranda es una veterana periodista tristemente conocida por la mayoría de la gente por sus habituales meteduras de pata. 5. En el informativo matinal del Canal 24H fin de semana se hizo un lío al repasar los resultados del GP de Australia de Fórmula 1 y acabó diciendo que el más rápido era Kubica, que iba, como un pepino. Su cara al darse cuenta de la metedura de pata desde luego no tiene precio. 6. Un clásico televisivo instantáneo. 6. Baño ocupado en Rick Company le iba a enseñar a Pilar García Muñiz, presentadora de España Directo, lo bonitos que eran unos baños pero resulta que había un hombre dentro. 7. Sí, a ese hombre le vio, hacer de vientre, media España. Los que estaban viendo el programa y todos los que vieron este momento posteriormente en los zappings. 7. El castillo de arena 17 días construyendo un majestuoso castillo de arena para que venga Paqui Peña, reportera del programa, está pasando, y te lo destroce debido a su torpeza. 8. La reacción de Paqui al saber que ha metido la pata lo dice todo.